Alfa Parf Group presenta Yellow List Keratin Smoothing Treatment El tratamiento profesional que permite obtener un cabello luminoso liso y sin efecto crespo durante mucho tiempo. Empezamos aplicando Nutritive Shampoo de Yellow List Keratin Smoothing Treatment para preparar de la mejor forma posible el cabello para el tratamiento alisador. Enjuegamos el cabello y lo secamos completamente. Dividimos el cabello en cuatro secciones. Agitamos bien el frasco de la Smoothing Mousse. Comenzamos por la zona más baja de la sección posterior. Aplicamos Smoothing Mousse directamente con el dosificador, iniciando a un centímetro de la raíz. La distribuimos con las manos y no con el peine a lo largo del cabello y en las puntas. Dejamos el cabello muy mojado. Su especial fórmula no rompe los puentes de azufre, sino que los remodela, aportando al cabello una forma lisa con efecto semipermanente. La textura en mousse es fantástica, porque permite aplicar el producto de forma fácil y rápida. Una vez finalizada la aplicación, cubrimos con un gorro y dejamos actuar 20 minutos bajo una fuente de calor. Quitamos el gorro y dejamos el cabello a temperatura ambiente durante 5 minutos. Ahora aplicamos Nutritive Mask sin enjuagar. La distribuimos a lo largo del cabello y en las puntas con la ayuda de un peine. Una vez finalizada la aplicación, dejamos actuar durante 5 minutos. Enjuagamos rápidamente. Secamos el cabello con un secador y lo cepillamos. Aislamos mechones de medio centímetro de espesor aproximadamente y pasamos la plancha controlando la temperatura y el número de pasadas. Hay otro método de aplicación de Yellow Least Keratin Smoothing Treatment. Mira el vídeo Perfectionist Method.